Música Mi nombre es Jerónimo Robles González, tengo 5 años trabajando para Bochy Group. Tenemos 2 años usando Duo. Las 3 ventajas más grandes que tiene Duo, la más importante es la velocidad. Para yo hacer una pared de 170 pies que estoy haciendo ahorita, me tardo 6 horas con 5 personas. Si yo usara algún otro tipo de material, 3 días de 8 horas, la segunda cosa que yo recomendaría, no pesa y lo puedes hacer manualmente. No necesitas de una crane, no necesitas de un forklift para levantar todo, lo puedes hacer todo manualmente. La tercera cosa es que es muy fácil de aprender. En 3 meses ya estábamos usando Perry Formos como si la hubiéramos usado por 10 años. Con otro sistema lo haría con madera, lo que es snap ties, tornillos, 2x4, con eso me tomaría todo el día hacerla. Con Duo, con esas formas me toma 20 minutos. En cambio, si usas algún otro tipo de sistema, madera o ya sea otra cosa, tienes que comprar snap ties suavemente y con Duo no. Para estas personas que están pensando en adquirir Duo, es una de las mejores inversiones que ustedes van a poder hacer. En otros tenemos 2 años usando Duo y yo pienso que fácilmente sin tener ningún problema ni tener que reemplazar muchas cosas, podemos seguirlo usando por otros 2 años. Si tú estás usando madera, la madera la puedes usar 2 o 3 veces y tienes que volver a comprar. Duo puedes usarla 2, 3 o 4 años. La primera vez que yo miré Duo y iba a sonar gracioso, pensé que era un juguete. Yo pensé que a la primera que le íbamos a poner cemento, iba a explotar. Y he estado sorprendido porque es una de las cosas más fuertes que yo he probado. Esta hecho de polímero, entonces el polímero, aunque lo golpees, no hace ningún tipo de ruido. Especialmente aquí en estas áreas donde tienes vecinos a 5 pies de tu trabajo, Duo es recomendable porque no tienes que estar molestando a las demás. Cuando nosotros empezamos a usar Duo, si antes usaba 10 para hacer un solo trabajo, ahora esas 5, puedo usar 2 trabajos y más rápido que Tick Fray o las otras formas que usaban anteriormente. Las personas que están pensando en adquirir Duo no tienen que pensarlo. Es una de las cosas más rápidas, más fáciles de aprender, les va a ahorrar tiempo, la calidad del trabajo es mucho mejor y en cuestión de seguridad es hasta un poco más seguro. Duo es una cosa limpia, segura, rápida de usar y de las más fuertes que puede haber.